Para el subsidio que requerían los campesinos zacatecanos dado al adeudo millonario que tienen con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el gobierno estatal aportará 47.500.000 pesos, que representa el 45% del 90% que se subsidiará, mientras que el porciento restante lo aportará el gobierno federal y los campesinos, informó Enrique Flores Mendoza, titular de la Secretaría del Campo, Secampo. Estos recursos se otorgarán de los propios de la Secampo que ejercen anualmente y se repartirán en cuatro años con una aportación de 11.800.000 pesos, con la condición de que los productores sigan pagando sus recibos. Recordó que anteriormente, para subsanar la deuda, los campesinos pedían al Congreso Estatal un apoyo y se les otorgaba una bolsa de entre 15 y 20 millones de pesos para repartir 20.000 por productor, acciones que no solucionaban el problema. Estos recursos anteriores se obtenían dada la Ley de Administración Gubernamental y ahora se ejercerán del propio recurso de la Secampo sin verse afectados otros programas, informó el titular. Con imágenes de Ernesto Félix, Alberto Amador, NTR Noticias.